¡Suscríbete al canal! 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 Despejarme, chingarme unas cheves Cotorrear, ya saben, ¿no? Desahogarme un poco, güey, que es algo que ahí traía Y que, no sé, siento que todavía me falta O lo que sea, ¿no? Pero, en fin, les decía Este, no esperaba menos de ustedes Y la verdad es que creo que acudí con la gente correcta Porque yo dije, puta, güey Pues con quién me desahogo, güey Con quién lloro, güey Con quién le comparto esos problemas Y qué mejor con ustedes, no me equivoqué Y la verdad es que yo siempre pensé, güey Que, ¿sabes qué? No hay manera de que me quite algo Para poder hacer esta madre Esta madre no la puedo romper, a ver Aquí traigo unas pendejadas Que no sé, creo que es el pinche parche ese, güey Traigo la chamarra No sé si tira el revólver No, güey Bueno, es que mi mono está puteado Entonces, como está puteado, no puede correr en algunas ocasiones El problema es que me estoy dirigiendo Se me hace que estoy en Novi Sobor Y me estoy dirigiendo a ese lugar que, puta, güey Ahí suele haber un vergo de gente muy peligroso el pedo Así que lo más probable es que pueda morir Aunque en esta ocasión no voy vacío, ¿no? Voy con la... Con una pinche pistolita En fin, igual alguien me puede pegar antes de que saco la puta arma Ya saben que aquí en pinche... A ver, de hecho no tengo balas para esa madre No, no tengo balas para... A ver, ¿le quedarán? Aunque sea una puta bala para sacarle un pedo a un cabrón Ah, no le queda Vale cabeza Ah, no Vale cabeza Bueno Ahí vamos a tenerla Por alguna emergencia, ¿no? Por si se presenta la ocasión Pues se cara el arma, ¿no? Entonces les digo La verdad es que fue un gran confortante El hecho de recibir todos sus comentarios Sus mensajes y ese tipo de cosas Pero ahí les va, cabrón A pesar de que mi situación está mejorando Y seguimos teniendo contacto Y tenemos planes, güey Y estamos pensando, pues Retomar las riendas del camino Hay algo, güey, en mí, cabrón Que... Que, no sé, güey Me jodió, güey O sea, me afectó muy, cabrón, güey Porque en algunas ocasiones me siento muy, muy deprimido, güey Aún así esté súper bien con ella, güey Me siento deprimido, cabrón No sé qué verga haces, güey Y lo que me afecta es que esta madre me vaya a continuar afectando, güey Porque... No sé, güey, no sé O sea, les digo La verdad es que les estoy siendo sincero con ustedes No pienso engañarlos y decirles Güey, estoy al vergazo, güey Porque créanme que cualquier otra persona dice Regreso con mi pareja o lo que sea Y puta, se solucionan las cosas Volvemos a lo mismo Pero hay algo en mí que está dañado, güey No sé si pueda ser mi orgullo, güey Pueda ser Alguna cuestión mía que fallé en algún aspecto O no lo sé, güey Todavía no logro entenderlo Pero hay días en los cuales me deprime un putero, güey Y no sé qué sea, cabrón Pero hay otras veces que ando muy contento A toda tu madre Como ahorita, güey, me siento estupendo, cabrón Acabé de hablar con ella hace un par de... ¿Qué, güey? Unos 10 minutos, 15 minutos De... ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y la chingada, ¿no? Mira, güey, ahorita voy a ir a todo lugar Y la verga y la chingada Y te marco y echamos una cotorra y la verga O sea, toda madre, güey Les digo, ayer la pasé súper vergas, güey O sea, fui a recogerle al trabajo Fuimos a comprar algo de comer Venimos a la casa, cabrón Estuvimos viendo películas, güey Todo ese pedo, ¿no? O sea, pasamos la noche Y al día siguiente Fue a su trabajo Y todo el pedo, ¿no? O sea, güey Albergazo, cabrón Y que te digan ¿Sabes qué? Me la pasé súper chingón, güey Me divertí como nunca me había divertido En mucho tiempo, güey Me sentí albergazo O sea, créanme que son palabras Que a uno le llegan y dicen Verga, güey, qué chingón Cómo vine a descuidar este aspecto, ¿no? Pero Aún así, cabrón Puede pasar unas horas Un ratito Y de repente, güey No sé, cabrón Me entra esa puta depresión, güey O sea, no sé qué verga haces, güey Yo creo que tengo que hablar con un pinche Si coloco a la verga O no sé qué puta madre sea, güey Pero hay algo que está mal, güey Hay algo que me jode, cabrón Y no sé qué verga sea En el aspecto de mi niño Se podría decir que Este, voy bien, güey Muy bien, güey De hecho Este Estoy pasando más tiempo con él Algo que No es que no pasara el tiempo con él Pero Bueno, no sé si les había explicado Hace un tiempo que Algo que pasó conmigo En mi infancia Es de que Mi papá Él pasó mucho tiempo trabajando, güey Yo a él lo miraba Hubo un tiempo que lo miraba Por decir ¿Qué les digo, güey? Lo miraba Lo miraba a la hora de la comida, cabrón No hubo un tiempo que lo miraba A la hora de la comida Venía y comía Y se iba al trabajo Él siempre Él siempre ha tenido negocio, ¿no? Él ha tenido negocio propio, güey Pues como él tiene negocio propio Pues Por obvias razones ¿Sabes qué? Deja sacó el arma, güey No, no, no está madre, no Sacó el pinche cornito Armani A la verga, güey No se ve nadie No se ve nadie Pero tenemos que entrar y salir en verguiza Porque no sabemos si No, parece que está todo limpio ¿Esta madre qué es? ¿Un condón o qué verga, güey? Paper seeds Es para plantar o alguna madre así que Ocupo encontrar un cargador para esta arma Porque esta arma está buena, pero Madre gas ¿Esta mano se abre? What the fuck? Yo pensé que se abría esa madre O sea, ¿quién hay una puerta? Se abre aquí Este se supone que es el lugar bueno A mí me ha tocado que he venido aquí Y ha habido un chingo de loot Pero parece que alguien se me adelantó Porque no hay ni verga, güey Bueno, en fin, vámonos Chichupacabrón No tiene suerte el día de hoy Hijo de tu reputa madre Hijo de tu chupacabra puta madre, güey No hay nada Nada, güey Puro puto condón y mamás así, güey ¿Quién verga cogen? Oh, what the fuck Pensé que era un arma ¿Quién verga cogen un apocalipsis zombies? Esto de la verga, ¿no? Entonces les digo Antes miraba a mi padre Lo miraba a la hora de la comida Se podría decir Desde que yo estaba morro Y con el paso del tiempo Y el de seguir abriendo Pues sucursales O lo que fuera, cabrón Pues obviamente Este En su trabajo Al estar leyendo bien Empezó a abrir más sucursales De su negocio Y ese tipo de cosas Hasta que eventualmente Dejó de venir a la hora de la comida Entonces el tiempo que pasaba Con nosotros era Mínimo Y por las noches Pues como es de esperarse En una persona que trabaja La mayor parte del día Y que tiene un trabajo propio Pues obviamente Llega muy cansado Entonces No teníamos Esas Esas madres de que Oh, vamos a jugar fútbol Pa y papi Y la verga O sea, son cosas que yo nunca viví En mi vida O sea, es algo que no Sí salíamos Como todas las familias Pero Claro Con el pasar del tiempo Fueron disminuyendo Y ese tipo de cosas Y pues es algo que yo Como les digo Yo un problema que había tenido Hasta hace mucho tiempo Con mi vieja Era de que Yo no le expresaba Tanto a mi cariño Como con besos Apapachos Sí lo hacía Pero me refiero Que no era así como De que todo el tiempo Lo hiciera No porque no quisiera O porque no lo sintiera Lo que pasa es que Yo en mi casa Raramente vi a mi papá Darle un beso a mi mamá O raramente Lo vi que la abrazara O que tuviera ese tipo De detalles Que una pareja suele tener No sé si me suelo explicar No sé Probablemente es un Pinche trauma mío O no sé cómo explicarlo Pero les digo Es algo que yo no Yo no miré en mi casa Yo no lo viví Entonces Por ende Por lógica Pues es algo que uno Crece con eso ¿No? Y suele no aplicarlo No porque les digo No lo quiera Sino que inconscientemente Uno no lo hace Pues Entonces Puta madre we ¿Por qué no se puede romper Este desmadre we No hay algo que le pueda hacer Con el machete quizás No Antes yo me acuerdo Que cualquier ropa Se podía romper Y ahora ya no No lo meto ahí Vale verga we Arreglo Ocupo arreglar Esa puta pata Y ocupo vendajes El problema es que No traigo vendajes Dejenme rechecar No vaya a ser que Wey Ahí traías vendajes Pendejo Y no lo hiciste Bueno Vámonos Ahora ¿Hacia dónde me voy? Si no me equivoco El airfield Debería estar En esta dirección Creo Bueno Nuestra idea Es ir al airfield Ya veremos Cómo nos va Yo les digo Yo nunca tuve Yo nunca viví eso O sea Yo no miré en mi casa Nunca A mi padre Estar besando a mi mamá O tener ese tipo de cosas Que yo en otras parejas He visto Y crean o no Al crecerlo Pues uno se le hace Así como culero Wey Porque pues dice Wey Yo no veo en mi casa Como por ejemplo En mi cabeza Yo miraba en la calle Por ejemplo Ver parejas O por ejemplo A papás y a mamás Y yo decía Wey ¿Por qué en mi casa No sucede eso? Pero no es como que Lo miraba mal Porque Simplemente es como que Mi cabeza decía Verga Yo no lo veo en mi casa O sea Esta madre ¿Esta madre qué es? Es una pareja De tipo De las novelas O qué verga Entonces cuando uno Crece inconscientemente No lo hace Y es el problema Que yo tenía Que era en ese aspecto Un poco frío Entonces En el mismo caso Con mi niño De que mi niño Viene y me dice Oye papi Vamos a jugar fútbol Y la verga Y yo ahorita Espérame Y espérame Está haciendo un vergo De calor Y ponía un vergo De pretextos Y eso es lo que Me dolía en cierta manera Cuando tuvimos este pedo Porque yo decía Wey no mames Bueno tampoco No ven a pensar Que nunca jugaba con él O ese tipo de cosas ¿No? Sino que A veces decía Yo verga wey Pude haber pasado Más tiempo con él Durante un vergo De tiempo Y ese tipo de cosas Y nunca lo hice Entonces digo Ahora Lo que hago Es que Trato de Hacer cosas Que no hacía con él Antes Como por ejemplo Vamos a jugar fútbol Wey Este No sé wey Precisamente el día de hoy Fui a jugar con el fútbol Me invitaron más bien A jugar en un equipo De fútbol Y entonces pues Ya tenía un vergo Tiempo que no jugaba fútbol Yo así que fui a A jugar wey Mi morro me fue a ver jugar Y ese tipo de cosas ¿No? Que hacía ¿No? Que les digo Ey sabes que papi Vamos a Cómprame algo De No sé Cómprame un pastel O cómprame una nieve O vamos a comer Una nieve juntos O algo así Son cosillas que yo no hacía Cabrón O sea Frecuentemente Entonces ahora Las estoy tratando de hacer Y no porque Wey What a finche Daisy Tetris Y wey Puta madre wey No porque ahora diga Cabrón Tengo que aprovechar el tiempo No No es eso Sino que Como que finalmente Te das un poquito cuenta Que estabas metiendo la pata En algún aspecto ¿No? Y les digo Y en el aspecto de mi vieja Pues van bien las cosas Wey O sea Hasta esto la sigo recogiendo En el trabajo Wey Y bien y se queda Y ese pedo Pero no sé Wey Hay algo que me jodió No sé si de por vida Wey O si espero salir de esta madre Y espero que sí ¿No? Pero Wey No lo sé cabrón No lo sé Wey Hay a veces que me deprimo Muy culero Me deprimo súper culero Cabrón No al grado que me pongo a llorar De esas veces que Sientes el pecho Así como de que Ya sabes wey ¿No? El pinche dolor del corazón O lo que es esa madre Wey No lo sé wey La verdad Solamente como me dijeron Muchos de ustedes En los comentarios Wey Échale huevos wey El tiempo El tiempo te lo va a decir todo ¿No? Putas botas de minero La verga Están dañadas wey Aunque las No wey Sabes que las voy a cambiar Porque las que yo traigo Están peores Este pinche negro wey Aunque está acostumbrado A este verga No es un pinche haitiano wey Aquí hay algo Aquí ¿Qué es esta madre? No se puede romper Nada Ahora uno tiene que Ahora uno tiene que encontrar La camisa La ropa adecuada Para hacer Las racks ¿O qué verga? ¿Qué es eso? Aunque ocupo Conseguir algo más efectivo Porque traigo un pinche palo de golf Uy verga wey Hay que escuchar a alguien Bueno déjenme tomar A ver si no me enfermo A ver si no me enfermo Porque esta pinche agua La recogí del río No sé si recuerdan En el episodio pasado Así que Este Les digo Muchos de ustedes Me dejó comentarios muy buenos Este Sobre todo muy acertados ¿No? Como que wey Déjate pendejadas kernel Y ponte a echar huevos Wey Echale huevos a esa relación No dejes que valga verga Este Que les digo En realidad no fue nada malo Entre nosotros dos Simplemente como les digo Fue como En el caso de ella Fue como en el aspecto De decir Bueno me quiero un poquito Desestresar wey Estoy muy estresada Llego a la casa Y pasa lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y pues bueno Uno lo entiende Inclusive yo digo Verga wey A lo mejor Yo hubiera actuado de otra manera Hubiera dicho ¿Sabes qué? Me voy a la verga wey O me mato a la verga No es cierto No tampoco No tampoco No pero les digo Igual yo hubiera actuado de otra manera Hubiera no Hubiera dicho este ¿Qué es esta madre wey? Va en la cabeza esta madre Y lleva pilas o qué Lleva pilas esta madre O qué onda Ocupo una batería Ah bueno Me la voy a llevar Porque la quiero probar esta madre El problema es que Ahora no tengo que Ah chingada madre Que me está quitando tanto espacio Trae un puto revólver Bueno me voy a llevar Esa madre wey Igual si consigo la batería Toda madre Aunque No hubiera preferido O sea me quiero llevar el casco Porque les he dicho Que el casco Si te topas con un cabrón Y te agarras a putazos Pues el casco Te va a hacer el paro ¿No? De que no No te quedes noqueado Creo que la dirección Es para si a este lado La dirección de Del airfield Espero que así sea Porque si no estoy corriendo a la nada Entonces les digo Muchos comentarios Sean muy buenos Como que Kernel Déjate pendejadas Ponte a echarle huevos Mueve bien tus fichas Y todo el pedo Y va a funcionar Y otra gente También me dijo comentarios Como que Deja que el tiempo pase El tiempo lo sana todo Y si Tienen razón El tiempo lo sana todo Pero Les digo Claro wey A uno le gustara Que las cosas fueran De una manera más rápida No tan lenta Y tan difícil el proceso Porque crean o no A mi todavía me cuesta Trabajo Decir me levanto Y no verla Allí en la cama O Levantarme Y este Como decir Ver Ver los muebles vacíos Sabes Es algo que todavía Me duele Me cuesta Aún así yo sé que Les digo Yo sé que ella Me dice un putero de veces Sabes que te quiero un putero Y la neta No pienses pendejadas Así Te quiero un chingo Pero pues también quería Porque pues me lo Me lo he platicado Cuando ha venido Es que Déjate pendejadas Yo te sigo queriendo un putero Te amo como el primer día Y lo que sea Pero Pero sí les digo De todas maneras No sé cabrón Hay algo que me afecta Hay algo que me afecta Igual soy yo Nada más cabrón Igual soy yo Es idea mía Nada más Pero a lo que voy Cabrón Uno no puede saber Nunca en esta vida Que tanto te quiere Otra persona Porque como saben ustedes Inclusive Por más que te lo diga Sabes que te quiero Te amo Tú no puedes saber No es que yo dude Del cariño de ella Ni dudo del cariño De que otra persona Me lo diga Sabes que wey Te quiero como Compa un putero Pero es que realmente Siendo realistas Tú no puedes saber Qué tanto te quiere una persona Porque solamente Esa persona lo sabe Digo claro Hay interpretaciones En las cuales Tú puedes decir Bueno esta persona Me quiere y me lo demuestra Y sé que me quiere Porque me lo ha demostrado Que es el caso de ella Pero les digo Cuando ya entras En este pedo O en este No inseguridad Pero este proceso Por el cual pasé yo O estoy pasando Es como de que No sé cabrón No sé cabrón Me cuesta un putero Me cuesta un putero O sea si esta madre Tiene algo bueno De perdida La neta Que hay a veces Que tengo vendajes A lo pendejo Que hasta los tengo Que andar tirando Y ahorita que ocupo Un puto vendaje Para hacer una madre Para reclarme la pata No lo encuentro ¿Cómo es eso posible? Pinche chupa cabrón Tienes una mala suerte De la verga Y más en Daisy Tetris Así que La verdad les digo Muchas gracias Por todos los comentarios Me gustaría Agradecérselos De alguna forma Y seguramente La voy a encontrar Porque Este No lo sé wey También hubo mucha gente Que me estuvo dejando En los comentarios wey Acerca de que Wey no te creo Lo de la vista wey Te mamaste Que no sé qué pedo Este No No estoy jugando No estaba jugando wey Ni estoy jugando wey O sea es algo en realidad Que es algo que en realidad Tengo Y que Son muy pocas personas Son muy pocas personas Porque las hay eh Déjenme decirles No piensen que es algo Que yo me saqué Un día de la manga wey Simplemente Ese día estaba sincero Y quería sincerizarme Con ustedes Contarles Este problema Pero Déjenme decirles Que hay Hay gente Que me sigue en youtube Y que son gentes así O sea No gente que me conoce Como les digo De hace mucho tiempo Sino gente que conocí Por youtube Y que me ha visto en persona Y que puede corroborar Lo que yo les digo wey O sea no es algo que yo No es algo que yo haya inventado No vamos O sea Hay gente que comentó Inclusive ahí Que me dijo Hey kernel que pedo Y que los llegué a conocer En algún evento O alguna madre así Pues les digo No es algo que yo invente wey O sea es algo que Realmente hay gente Que me conoció en algún evento O que me conoce en persona Porque me conoció por youtube O lo que sea Y este Y puede corroborar lo que digo wey O sea no es algo que yo Invente no Pero Igual wey O sea les digo Es como una estira y afloja Porque Finalmente cuando logro Juntar el dinero O lo que sea wey Pues siempre Siempre Uno tiene que pagar esto wey Tiene que pagar lo otro Y Y así he venido peleándome La mes con mes cabrón He venido peleando La mes con mes Pero Créanme wey Que una vez que Porque se va a hacer cabrón Es algo que se va a hacer Y no sé No sé Ustedes no me van a Tienen que Tienen que estar en mi posición Para que logren Entender ese punto de vista Pero les voy a tratar De dar una especie de Una especie de guía Miren Sucede lo siguiente wey Aunque no lo crean Yo estoy más nervioso Por esta operación Que cuando me operé De la vesícula Que inclusive Yo podría saber Yo sé que en la vesícula Cuando se complican las cosas Uno se puede morir a la verga ¿No? O lo que sea wey Pero Cuando me operaron De la vesícula No estaba tan preocupado ¿No? Porque pues yo decía Verga wey Es algo que en realidad Me duele demasiado Y que sé que se tiene que hacer Porque pues si no Me voy a morir O lo que sea Yo qué chingados sé wey Wey ¿Por qué no hay nada Que se pueda romper cabrón? ¿Tienen que ser camisas O qué chingados? ¿Y alguien ya luteó aquí? ¿Por qué? Veo pura cagada Esta madre que es Uniform Jacker wey Ah no Es que chupa cabrón Ya chupa cabrón Ya no trae el casco Así que Ya no trae el casco Así que le voy a quitar a esa madre Voy a llevar la botellita De todas maneras Porque la botellita Como sea Me sirve para volver A agarrar agua Y en este lugar En el cual me encuentro Es un lugar un poquito Ya más peligroso ¿Eh? Porque Es una ciudad Un poquito más grande Pero les decía Cuando me perdí la vesícula Yo sabía que Había un riesgo constante Es algo muy Muy cabrón Wey Porque se puede complicar Y se pueden empeorar las cosas Y no tenía tantos nervios Pero pasa lo siguiente Wey Yo he vivido 28 años de mi vida Ya casi 29 años de mi vida Con esta situación Con este problema Pero siento que he creado Como explicarlo Wey Y es que ahí es donde me cuesta Un poco trabajo explicarlo Wey Creo que he creado Una forma de ser Basándome en la persona Físicamente que soy Y lo que me da miedo Es de que Ya no sea más Esa persona Cabrón Ya no sea más Esa persona Una vez que me opere No sé si me explico Les digo No hay No hay manera De que yo pueda Darles un Más o menos algo Directamente Porque Les digo Tienes que estar En una situación Parecida Para que logres Comprenderlo Pero Me da mucho nervio Porque les digo Obviamente Uno Se crea una persona Entre comillas Fuerte Porque les digo Yo Cuando estuve morro En la escuela No fui el wey Buleado No fui el wey Que agarraban Desayo O lo que tú quieras Nada de eso Esta es una camisa Pero por alguna razón No la puedo romper O no entiendo Por qué vergas Será que ahora Uno tiene que encontrar El vendaje O qué vergas A ver si alguien Que juegue Daisy Están a lo muy cabrón Me lo pueda decir Nunca fui el wey Buleado O sea Claro como todo Te ponen apodos Y ese tipo de mamadas Pero pues igual Yo siempre también fui Creo que me creé Una especie de De una persona Muy fuerte Mentalmente O sea Es decir Que traté de De aguantar Toda la llevadera Y claro A uno le ponen Apos Como no se imaginan ¿No? Y pues gracias a eso Se podría decir Que aprendí a ser Un poquito más duro Este No No agüitarme De cualquier cosa No agüitarme De cualquier cosa Y lo que me da miedo Ahora Es de que No que me hablan De verdad Pero que Deje de ser Esa persona Cabrón Que soy ahora Porque No lo sé Cabrón O sea No sé No encuentro La manera De explicarlo Y aunque he hablado Con otras personas Me lo dicen No wey Tú no tienes que Preocuparte Por ejemplo La gente que me dice Mira Wey Porque si Y son preguntas Que estuve leyendo ¿No? Porque pues vamos A tocar este tema ¿No? Ya que Creo que a muchos De ustedes les interesa Wey Porque si no tienes Nada Wey Físicamente ¿Por qué te cuesta Wey Mostrarte O por qué te cuesta Abrirte O ser así Con nosotros ¿No? Porque hubo una pregunta Por ahí que me decían Wey Pues si no tienes nada Y todo ese pedo ¿Por qué no lo No lo No lo dejas O sea No le das importancia Wey El cabrón ahí Se va a dar cuenta Lo que sea Les voy a responder Porque Cuando uno Tiene un problema Así wey Y va a lo largo De la vida Créanme que van A tener Rechazos Wey Va a haber Muchos rechazos Wey Va a haber Muchas burlas Wey Va a haber Mucha carrilla Inclusive va a haber Gente que te va a ver Y va a decir así Va a ser como un gesto Como de que Oh este wey Que pedo Wey O Sabes wey Pasan ese tipo de cosas Y por ejemplo Wey A mi wey O sea inclusive Cuando me ha parado La policía Me ha hecho un chingo De bromas wey Oye que por qué Vergas tienes O ese tipo de cosas wey Créanme que yo me pongo A pensar Eh hijo de tu puta madre Wey Si tú no tuvieras Este Si no tuvieras Este El pinche uniforme Sería otra cosa wey No puedes venir A insultarme O faltarme al respeto Saben wey La impotencia que es Que pases por una cuestión así Y no es la primera vez Que me sucede Entonces que pasa wey En algún momento Tratas de De hacerte como la persona dura Porque es una cuestión Del ser humano Que es una especie De supervivencia O sea la persona El humano Es un superviviente Y tiende a Moldearse las situaciones Pues cuando pasas mucho Por una situación Como este pedo Como yo wey Que en muchas ocasiones Me han discriminado wey O en muchas ocasiones Me han hecho el feo wey O me han hecho el ridículo wey O me han puesto a post Y ese tipo de cosas wey No es que me agüite wey Sino que al contrario Me hace fuerte Pero a la misma vez Inconscientemente Te crea una inseguridad Entonces pasa como por ejemplo Mi jefe una vez Me habló conmigo no Me decía Wey es que tú El problema que tienes Es con la gente wey Es con el mundo wey Tu problema es con la gente Pensando que la gente te ve wey Y a lo mejor la gente Ni te ve cabrón Pero tú piensas que te ven Si puede que tenga un punto no Y que diga A lo mejor es idea mía Que me pongo Pero no se trata de eso wey Se trata que haya veces Que tú de plano No puedes omitir wey La acción Entonces cuando sucede Es como que dices tú Puta wey no O sea Verga le voy a sacar La Esa madre Como yo wey Yo tengo esta cuestión De que No suelo ver a la gente A los ojos wey ¿Por qué? Por obvias razones wey Porque a lo mejor La persona ni se da cuenta wey O lo que sea Pero en mi persona Es como de que Puta wey Y si me está viendo wey O si se está preguntando Que qué verga Es que no me molesta Les digo Porque suele ser Yo entiendo wey La curiosidad No tiene nada de malo wey Si alguien viene y me pregunta Oye wey ¿Qué tienes? O este pedo wey Oh mira wey Me sucedió esto Pasó esto Y la verga no Que por cierto Para la gente que se preguntó Que qué verga Me había pasado Que se fue un accidente O algo No, no pasó nada Simplemente así nací wey Entonces Pues imagínense No wey 28 años wey No ver 90% wey Con un ojo Pues está de la verga ¿No? Les soy honesto wey Entonces Este Pues eso pasa ¿No? Entonces Eventualmente Con el tiempo Pues creas esta inseguridad Que les digo No es que yo Diga que voy por la vida Pensando en que Puta wey Me están haciendo el feo Me están No sé Pero Yo ya Le hago Le hago por Le hago inconsciente wey O sea Si alguien me habla Directamente a los ojos Es como que trato Evitar su vista wey No por Por mal educado Wey Sino que es algo Que mi reacción Es nata pues Pues ese es el problema ¿No? Es el problema Y lo que yo pretendo hacer Pues es que Es eso ¿No? Operarme claro wey El problema es que les digo Estoy nervioso Porque Pues gracias a eso He formado una Es que me voy a chingar Esta madre Me he formado una Una forma de vida wey No sé cabrón Y Me he formado una forma de vida Y Mucha gente me conoce así wey Y este Ah wey No sé cómo decirlo cabrón Es un poco difícil explicarlo Más de la persona Que está en la situación ¿No? Pero sí Si su duda era que Si me había pasado un accidente O algo No, no pasó un accidente Simplemente así nací ¿Por qué razón no me operaron Cuando nací O tiempo después? Después Es porque Según esto Los doctores Habían dicho que Con el paso del tiempo Eh Pues Los órganos Y el cuerpo Se va desarrollando Entonces Una operación No se puede realizar En ese aspecto Cuando es Más que nada De los dos lados ¿No? Porque es una cuestión Podría decirse Que motriz O no sé cómo se le explica Se explicar la motriz O lo que sea Y la otra Que también tiene que ser De alguna manera Cosmética Entonces ¿Qué puede pasar? Que cuando te haces una operación A una edad muy pequeña Con el pasar de los años Esa operación No puede quedar bien ¿Por qué? Porque tienes Una medida de ojo O tienes una medida De párpados O tienes una medida De lo que sea ¿No? De ceja Inclusive O lo que sea Entonces Este Pues Y obviamente Lo que hacen Es que tratan Que te esperes A que cumplas La mayoría de edad Para que Pues finalmente Te puedan hacer una operación Y termine quedando Cuando el cuerpo Cuando ya Pues el La persona Ya terminó de De crecer ¿No? Vaya güey Ese es lo que te están ¿Ve? ¿Por qué sale esa madre Bebé refresco todavía? Pues eso es lo que te aconseja ¿No? Pues en ese entonces Lo que mis papás dijeron Fue ¿Sabes qué? Pues No, que no se opere Porque pues igual A lo mejor No puede salir tan bien Es cierto güey Hay muchos niños Que los operan Del mismo problema Que yo tengo Cuando están niños Pero Sucede que con el pasar Del daño Tiene que rehacerse Una operación O O no lo sé Y a mí me dijeron A mí Que una vez que me operara No es algo que va a hacer Para toda la vida O sea es algo que Eventualmente Con el pasar de 5 O 7 años Lo tengo Tengo que volverme a operar Entonces Más o menos Era una idea ¿No? De la situación En la que me encuentro Que no es la más favorable Este Y luego Para acabarle de chingar Por ahí alguien En un stream Y me dijo Güey Es que a mi abuelo No sé quién verga Lo operaron de un ojo Güey Y se murió a la verga O no sé qué pedo Güey Gracias hijo de tu reputa Bomba madre Güey Por decirme cabrón O sea Si pensé que podía morir Por la puta vesícula Güey Ahora tengo que preocuparme Porque cuando me operen De un ojo Güey Puedo morir a la verga ¿No? O sea Güey Gracias hijo de toda tu puta Simia madre Güey Por ese comentario Cara de verga Bueno En fin No güey Bueno No pero si me dijo No no es mamada Así me dijo Que su abuelo murió Güey Porque lo operaron El ojo Está de la verga Güey Pero Gracias hijo de esta puta Madre No Entonces digo Así pasa Güey Y créanme cabrón Ustedes han de pensar Güey Es alguien que vaya corriendo Ustedes han de pensar Y este cabrón Como Ah porque alguien me dijo Creo que fue el Zack Fue Zack Mi moderador en Twitch Me dijo Güey No te la puedo creer Que anduviste en Mulejea Así cabrón Es que Lo vuelvo a repetir Cabrón Cuando yo Aún no tiene tantos años Viviendo así Este Uno se acostumbra Cabrón Uno se acostumbra Güey A Uno se acostumbra A A ser así Güey Porque Oh esta ahora si la está tomando La otra se la tomó Pero como que se le quedó La lata en la mano O alguna madre así Eh Si güey O sea en realidad En realidad así estoy Güey O sea no creas que Te lo estoy inventando Te lo estoy choreando Güey Este Simplemente que pues Claro no Con el tiempo Uno se podría decir Que se vuelve un maestro Güey Saco la puta pistolita Güey No voy a hacer que alguien Por aquí me salga En este pueblito Eh Claro con el paso Del tiempo Uno se vuelve un poquito Más experto Sobre todo Como les digo No es que lo practique En mi casa No Como dar perfiles O alguna mamá Así pero Pero Obviamente yo hago Muevo mi cara Mucho a la izquierda No perdón Si a la izquierda Porque el problema Lo tengo en mi lado Izquierdo Entonces Eh Suelo Ocultar más Mi lado izquierdo Este No se los digo Como para que se pongan Más atención En mi lado izquierdo Algún día que vean Un pinche 2.0 ¿No? Pero Les digo güey Eh Si O sea Sin pensarlo De repente Giro mucho Mi cara Mi cara Hacia el lado izquierdo Y ese tipo de cosas Entonces pues como que Uno se vuelve Entre comillas ¿No? Una persona experta ¿No? En ocultar ese lado Y claro güey O sea Es difícil cabrón Es difícil No es fácil Créanme que este Este camino No lo he tenido pelada Al menos Yo sé que hay gente Que está peor que yo güey Güey ¿Por qué vergas No puedo romper nada cabrón? O sea En serio A ver Un pinche machetazo Oh aquí está Ok Ahora ya sabemos Como puñetas güey Ok Craft a torch Splint From harapos En pelos ¿En qué güey? En palos De padero Ok Es esta madre creo Finalmente güey Sabía que tenía que usar algo cabrón Se me hacía raro Como antes lo podías romper Con la mano Se me hacía raro Que no se pudiera A ver Vamos a ver Y también ocupo Conseguir una batería Para esta A ver Creo que ya está ¿No? Ok Ahí está Ok Break down into Wooden stick Use Ahí está Me estoy vendando cabrón Porque esa puta pata Le viene oliendo A este pinche negro De mierda güey A chupa cabrón Ahí chupa cabrón Vamos a sacar la puta pistola Ahí Pero me parece Que lo hice con el cuchillito Y no se pudo güey Yo creo que ese fue mi error De hecho vamos a agarrar Esta madre también Porque Voy a ocupar más vendaje Esa madre no es suficiente ¿Qué tal si más adelante? Ahí tengo Ahí está Vamos a mezclarlo Güerga Se mezcla como si fueran Balas esa madre ¿No? Les digo No he tenido un camino fácil Cabrón Como les dije En el gameplay pasado De Breaking Point Este Cuando uno está Cuando uno está morro Güey Digo Cuando uno está morro Somos morros Güey Y somos Somos impertinentes Güey Hacemos comentarios Güey Sin pensar que vamos a dañar A la otra persona O ese tipo de cosas Digo al menos A mí no me afecta Si me Si llego a afectarme En algún momento Porque pues Claro Cuando uno está muy niño Dice güey ¿Cómo es posible que yo O sea yo soy diferente ¿No? O sea claro Si ustedes se preguntan Que si yo alguna vez Me pregunté Ese tipo de cosas Claro que lo hice Güey Claro Me pregunté un verbo De veces Porque yo era distinto Güey O porque yo no Podía ver Güey Como los demás O yo que chingado Sé güey Pero Con el paso del tiempo Vas comprendiendo Que pues no Todo el puto tiempo Puedes quedarte A estar llorando Ni puedes tampoco Estar lamentándote Todo el tiempo ¿No? Y además Digo en mi caso Es algo que Entre comillas Güey Tiene solución Porque no es algo así Como que No es algo así Que cuando fui a la Con el doctor Güey Con el oftalmólogo Me diera una respuesta Muy positiva Que digamos ¿No? Como les digo Me dijo Mira esto Es como si tú estuvieras Nada más Dándote un tiempo De vida a tu vista Güey Porque eventualmente A la vuelta de 3 o 4 años Tienes que volverte a operar O lo que sea Güey Entonces Pero cabrón Güey Yo en mi reputa vida Güey En mi reputa vida He visto con mis dos ojos Bien güey Entonces Créanme que es algo Para mí Como un pinche sueño El querer hacerlo Que a la misma vez Estoy nervioso Pero Pensé que era alguien Ahí el que estaba Entonces les digo Así pasa Así pasa cabrón Así pasa Y este Y ha estado muy vergas Hubieron muchos comentarios Que si en algún momento Me los hicieron Cuando estuve morro Y si güey Me llegaron a agüitar Cabrón Más cuando uno Está en la escuela En la secundaria O en la primaria Que por ejemplo Pues no sé Intentas quedar bien Con una muchacha Con alguna morra O lo que sea Y no falta el mamón Que va a ir Te hace quedar mal Enfrente de ella O ese tipo de cosas Que les digo Aunque no lo crean Pues yo siempre Siempre he tenido Siempre he tenido Pegue Hasta eso que me sorprende Cabrón Y les voy a decir Yo creo que Se debe Yo creo que el pegue Les voy a decir Yo creo que el pegue Se debe a lo siguiente Güey Este Yo creo que el pegue Se debe a que Siempre he tenido Una ¿Cómo lo explico? Siempre he tenido Una forma de ser Muy Pues no me quiero Echar tantas flores ¿Verdad? Pero siempre he tenido Una forma de ser Muy Muy verga Muy genuina Con las personas Y con las mujeres También O sea yo Con una muchacha Siempre he sido Buen pedo Y neta Aunque no lo crean Cabrón Por eso yo les digo Por más hijo de tu reputa Madre feo Que estés Aunque te parezcas Al pinche Shrek A la verga O lo que sea Tengas dientes Del burro Y cara del Shrek Créanme que Que si tú tienes Una personalidad Muy vergas Güey Eres la mejor persona Bueno no Estoy seguro Que no soy la mejor Persona del mundo Pero Si tienes una personalidad Muy vergas Cabrón Se van a fijar En ti cabrón Se van a fijar En ti cabrón Y eso a mi me sucedió Güey Este Hubo ocasiones En las cuales Yo pues Igual ni siquiera No Ni siquiera Como decirles Güey Pude haber sido El güey más Más cogelón O lo que tú quieras O sea Si voy a andar Con esta Cuando yo estuve morro Dije voy a andar Con esta vieja Me lo voy a chingar Y hasta la verga No No fui así Claro güey Tuve muchas novias Y lo que tú quieras Pero me refiero Que no No fui el tipo De güey culero Que decía Ah voy a andar A la verga No nunca fue ese Nunca fui ese tipo De cabrón Pero a lo que me refiero Es de que Siempre así como que De repente yo decía Güey esta morra Porque quiere pedo Conmigo cabrón O sea Como yo les he dicho En muchas ocasiones Siempre hay la más bonita Del salón Y que tú dices Esta vieja no me va a pelar Cabrón Porque pues yo no soy El güey Que Eso uno lo piensa mal Güey Porque uno piensa Que no se merece Una vieja que esté chula Porque verga No te la mereces ¿Sabes? Porque verga No te la vas a merecer O sea Que tú crees Que estás feo Estás pendejo Güey Tú te mereces Una vieja Esa y mejor Cabrón O sea Todos tenemos derecho A una vieja Súper verga Y todos los hombres Las mujeres tienen un derecho A un hombre bien verga El problema está En que Tenemos una mala autoestima Y la sociedad Se fija mucho En el aspecto físico Entonces por ejemplo En mi caso Yo decía eso Cabrón ¿Cómo es posible Que esta vieja Me tire el pedo O cómo me dice Que quiere pedo conmigo Si yo no soy Para ella O sea Claramente hay otro Verga Que yo lo veo Y digo Este verga Tiene mejor buen parecido Que el que yo tengo Pero En muchas ocasiones Me lo dijeron Es que eres bien curada Cabrón Tienes una forma De ser bien chingona Güey La chingada Y todavía uno así Aunque no lo crean Me di la Se podría hacer el lujo De decirle a varias muchachas Es que la verdad No es que no quiera andar Eres muy chula Eres muy buena onda Pero la verdad Mis ojos O bueno Mi ojo Está en otra persona O yo que verga sé Entonces Pues así pasa Así pasa Por eso les digo Todo está en ti Güey Todo está en la puta cabeza Cabrón Si tú eres el vergas Más Si tú eres el güey Buena Tienes una buena personalidad Cabrón Tenlo por seguro Que te mereces Una vieja Una super viejota Güey Y les digo No tanto en el aspecto físico Güey Sino Lo que te debe de importar Güey Y no les voy a andar Con la mamá De que Ah güey Que la ruca Tenga buen corazón Y la No 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 güey Déjate mamadas Güey O sea tú lo que Lo que uno realmente necesita Güey Si piensas quedarte con una muchacha Güey Y es por lo que yo me fijé En mi vieja Es que Mi vieja es una excelente mamá Güey Es una excelente mamá Cabrón Es una excelente mujer Dedicada güey O sea Sea lo que sea güey Siempre O sea sea lo que sea Que nos descuidemos Por el trabajo Ella nunca güey Por muy verguía Que viniera güey Siempre güey Hacía de comer güey Siempre lavaba la ropa Siempre este Se hacía cargo del niño Güey Le ayudaba al niño En la tarea güey Inclusive se iba a jugar Con el niño al parque O mamás así güey Entonces Les digo Es una buena mujer güey Y es algo que yo valoro Un putero güey Porque créanme Si algo que a mí me preocupa Es encontrar a otra mujer güey Que sea como lo es ella Sabes güey Que se preocupe tanto Por sus Por sus Su familia Sabes güey Aunque pues les digo Nos descuidemos Y lo que sea Pero claro Después de tanto tiempo Uno inconscientemente Puede hacer ese tipo de cosas Así que pues bueno Así pasa cabrón Me metí una plática Bastante larga cabrón No quería ponerlos Este Pues está bien güey De vez en cuando Hace falta que Se pongan a pensar Y que les digo Tengan en cuenta Que todos güey Tienen la oportunidad Y que también se den cuenta Que pues estoy saliendo De este pedo Estoy tratando de Pinche Daisy Tetris Y fue tu verga madre Que también se den cuenta Ustedes De que No todo está tan mal Güey Si usted es de la verga O lo que sea Lo que realmente importa Güey Es tu personalidad cabrón Si tienes una personalidad Súper chingona güey Créeme que te van a llover güey Te van a llover viejas güey Te van a llover Todo ese pedo güey Y ahora el problema Va a ser en que sepas Escoger a la correcta güey A la mujer que quieras Para ti Porque si no güey Te vas a agarrar una vieja Que va a andar dejándote A tu morro güey Para irse a la verga güey Ah Va a andar de volada Y ese tipo de mamadas Que Ay hijo de tu reputa madre Y ese tipo de mamadas cabrón Que realmente es algo Que no busco Ni un hombre güey Busca Pero Te repito Si tú eres un güey Que te la pasas buscando A cualquier vieja Y que cualquier vieja Quiere pedo contigo Y le tiras el pedo Y quieres eso Pues después no te quejes cabrón El tipo de vieja Que tienes en tu casa cabrón Porque claramente Todos sabemos A donde le tiramos Una vez que Queremos a alguien Para nosotros güey Y también las mujeres cabrón O sea Si ven que un cabrón Nomás Le vale verga Esta de huevón Pues que pueden esperar Cabrón Pero bueno En fin Estoy saliendo de este pedo Las cosas van bien Este What the fuck Que verga Que verga Chupa cabrón Hijo de tu puta madre Chupa cabrón Ya decía yo güey Chupa cabrón Estaba yendo mal Pero Finalmente Chupa cabrón Este es el nuevo camión Que metieron me parece A ver Estaba Estaba hergeado Conde vergas Creo que A ver El problema es que Ocupas Ver si esta madre Tiene algo No No tiene ni vergas Le falta la batería Le falta la batería Pero Está completo Tiene todas las llantas Únicamente le hace Le hace falta batería Y me supongo que gasolina Pues bueno Por aquí me voy a desconectar Y espero que en el próximo episodio Chupa cabrón Tenga suerte Y nos podamos llevar Ese camión Esto que dudo Que vaya a estar Pero les digo Ahí va la cosa Ahí va la cosa Pero Verga güey No sé güey Denme su opinión Si ustedes creen Que soy yo El que está mal En ese aspecto Pero no sé Hay algo que de plano A veces me deprime No sé que verga sea Pero bueno En fin Espero que les haya gustado Este episodio Que haya sido chingona La plática Que haya contestado Algunas de sus preguntas Y de igual manera Si tienen preguntas Dudas al respecto Háganlas a ver En los comentarios Ustedes saben que Yo trato de ser Lo más sincero que puedo Y bueno Tratar de compartirles un poco Pero bueno En fin A ver que sale más adelante Así que ya Esto se va a poner bueno Con el pase del tiempo Vamos a empezar a subir más gameplays Y vamos a darle al ISO También a la verga Así que bueno Ya saben No se les olvide Darle me gusta Agregalo favorito Suscríbanse al canal Y pues Nos estamos viendo Adiós